Hoy estamos en el día de hoy vamos a intentar realizar lo que sería un bypass a esta iPad 4 que como pueden ver tiene un bloqueo de activación de iCloud entonces para eso vamos a utilizar una Mac y vamos a utilizar también Windows aunque lo pueden hacer todos desde Mac si quieren flashear desde Mac pero yo prefiero flashear desde Windows lo primero que hay que hacer es preparar el Mac para eso vamos a usar el sistema operativo Hey Sierra vamos a descargar Payton, la versión 3.8.0 ingresamos acá y en el final por acá aparecen los archivos para poder instalar entonces miramos, como en este caso estamos en Mac entonces vamos a bajar este que dice Mac 64 bits recuerden que estamos usando la versión 3.8.0 vamos a ir también a bajar lo que sería la versión del Sliver en la página de Apple Tech 752 le damos acá le damos en descargas y desde aquí donde dice B5.5 aquí descargarían la última versión del Sliver para Mac entonces aquí pues comenzaría a descargar lo que harían sería abrirla y lo único que tendrían que hacer sería ese archivo que se les abre que es este mismo lo arrastran o lo copian y lo pegan acá en la parte de aplicaciones aquí yo ya lo pegué por eso no lo descarguen ni lo hice pero el Payton no lo instalaba entonces vamos a instalarlo entonces abrimos acá el archivo de Payton que bajamos le damos continuar, continuar, continuar acepto, instalar ok, aquí le damos la clave al equipo ok, ya instaló Payton a ver que no ha terminado esperamos un momento en este caso pues ya vemos que instaló Payton lo que vamos a hacer es si queremos conservamos el archivo pero lo podemos mover al basurero que es el instalador listo, ya tenemos instalado Payton 3.8 y tenemos el del library pero nos falta algo entonces vamos a darle clic derecho mostrar contenido del paquete vamos a dar Contents y aquí vemos esta carpeta que dice Resource entonces vamos a buscar aquí en la lupa vamos a escribir Terminal y lo que vamos a hacer es vamos a escribir este comando entonces el comando es sudo espacio chmod espacio raya r mayúscula espacio 755 damos un espacio y arrastramos la carpeta Resource entonces vamos a arrastrar esto acá al terminal y le damos Enter él nos va a pedir la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con eso ya tenemos preparado lo que sería el Mac entonces ahora lo que hay que hacer es vamos a flashear el equipo lo que sería la iPad desde Windows y no la vamos a dejar encender tan pronto finalice la vamos a meter en DFU ya les muestro como ok, vemos entonces por acá que tenemos la misma iPad que está con cuenta iCloud vamos a conectar al computador y vamos a abrir el programa 3U Tools y vamos a flashear con esta versión en este caso ya está descargada si no la han descargado aquí aparecerá un botón que dice Download lo descargan y una vez que descargue ya le saldrá así en verde le vamos a dar aquí vemos que está aquí en Quick Flash en la opción de acá abajo y le vamos a dar en el botón Flash a la derecha que repito aquí en Quick Flash en este de acá abajo y en Flash acá abajo a la derecha entonces le vamos a dar Flash y esperamos que flashee el equipo una vez que flashee vuelvo y continúo con ustedes mientras tanto vamos a acelerar un poco el video ¡Suscríbete al canal! ok, ahí está en 80 le vamos a dar OK aquí rapidito y vamos a esperemos que salga la manzana hay dos opciones vamos a meterlo una vez sale la manzana y nos dimos los dos botones al tiempo el de Power y el de Home para forzar el apagado del iPad ¿cuánto está 4? 1, 2, 3, 4 suelta el botón de Power y presiona no solo el de Botón de Home hasta que lo reconozca el computador en modo DFU listo ya que va en modo DFU aquí podemos ver que dice State DFU entonces lo que vamos a hacer es vamos a desconectarla y vamos a ir al Mac acá en el Mac vamos a abrir el Sliver vamos a cerrar este vamos a abrirlo nuevamente entonces vamos a aplicaciones y vamos a abrirle el Sliver normal doble clic vamos aquí a A6 Device iPad 4 le vamos a dar Relay Device Info vemos que dice SSH está configurado y listo para usar le damos OK vamos a darle aquí donde dice Enter Power DFU la primera opción le damos clic ahí vamos a colocar aquí el iPad del lado para que la vean vemos que sigue con pantalla en negro vamos a darle aquí en esta opción donde dice Alternativa y le vamos a dar Low que descargar OK dice desconecta tu cable USB por 5 segundos y luego lo reconectas entonces vamos a desconectarlo entonces desconecto 1 2 3 4 5 conecto nuevamente y le doy continuar en estos momentos debe salir unas letras acá en el iPad si no salen debemos repetir el mismo proceso listo entonces aquí ya vemos que entró en este modo le vamos a dar OK le vamos a Relay Device Info y le vamos a dar Delete Setup aquí vemos que la iPad ya se reinició y con eso ya terminaríamos lo que sería el Bypass ok ok aquí ya lo vemos con el respectivo bypass ahí podemos apagar la apagarla y encenderla sin problema y quedaría full el bypass que vamos a encenderla que le damos full entonces ya con eso finalizaríamos lo que sería el bypass espero que les sirva y se suscriban al canal y le den like al vídeo